En el Día Internacional de la Mujer, quiero felicitar a todas las mujeres, especialmente de nuestra universidad, agradecer por todo lo que aporta a esta comunidad educativa, lo que aportan como profesionales, lo que aportan como intelectuales, cada una de ustedes, lo que aportan de su sensibilidad femenina y que deben de seguir, además, aportándolo. Nosotros queremos contar con ustedes como mujeres y agradecer también a tantas de ustedes por su rol de madres de familia y por todo lo que aportan de amor a sus hijos y de construcción de una nueva sociedad. Gracias a cada una de ustedes, las mujeres de nuestra universidad. Seguiremos esforzándonos para que entre nosotros no haya ningún tipo de discriminación, sino que cada vez crezcamos más en el respeto a la dignidad de toda persona humana. Y les encomiendo en este día a la Virgen María, Madre, Mujer, Modelo para todos nosotros, para cada una de ustedes y para todos. Gracias por ser el complemento necesario que necesita nuestra universidad. Gracias por todo lo que aporta. Que el Señor y la Virgen María les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias.